Advertencia. Si no has visto Barbie todavía, no escuches este podcast. Repito, no escuches este podcast. Si ya la viste, bienvenido. Si eres un Ken enojado, tampoco escuches este episodio. Upsi. En esta edición de Creative Talks Podcast, analizamos profundamente la película Barbie. Hablamos de la bioacústica y la posibilidad de comunicarnos con otras especies animales. Finalmente, estudiamos el papel de la religión en la inteligencia artificial. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio, un episodio más de Creative Talks Podcast. Yo soy Fernanda Rocha y como siempre, John está aquí conmigo. Fernanda Rocha, qué placer estar en esta misma línea de tiempo. Y tú que estás escuchando del otro lado, tienes que saber que estamos en este momento siendo afectados por este momentum importante en la historia del cine. Creo que lo habíamos platicado, Fer, que el cine se va a convertir en estos momentos espectaculares. Creo que el hueco que ocupa como industria, porque ahora teniendo toda esta crisis del streaming y que había una cantidad brutal de producciones que llegaban al streaming y no al cine, el cine se va a convertir en estos momentums donde hay una espectacularidad, donde hay algo grande pasando en la pantalla grande. Y esta vez, Fer, desde hace muchos, muchos años, inclusive con estrenos de sagas como Star Wars, no sentía todo el hype, toda esa necesidad magnética de tener un ticket para estar simultáneamente con el resto de seres humanos del planeta, tratando de exponerse a una historia de una marca importante en la historia del entretenimiento como Barbie y finalmente nos ha infectado y vamos a hablar ampliamente de esto el día de hoy. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bueno, para comenzar a explorar nuestra opinión y todo lo que sentimos al ver esta película me gustaría comenzar diciendo quién es Greta Werwig, que creo que por ahí es el mejor camino por donde podríamos empezar porque ella es la persona que está detrás de la dirección de esta película Barbie y es importante mencionarla, uno, porque me parece súper refrescante y yo siempre como mujer había deseado que hubiese más directoras en el cine, pero no solo por una cuota de género, sino porque realmente desde mi perspectiva todas las historias siempre han estado representadas desde la perspectiva masculina y no necesariamente eso quiere decir que sea malo, pero como que un grupo de personas, en este caso hombres, siempre hagan películas, pues eso vuelve monótonas todas las historias porque su perspectiva está sesgada y siempre es la misma, ¿no? Por eso aprecio y valoro muchísimo las películas que están hechas con directoras. Eso por un primer lugar. Segundo, todas las películas que ha hecho Greta hasta el momento son una maravilla porque expresan realmente, y creo que aquí las mujeres me van a entender más, expresan realmente lo que se siente ser mujer en este contexto actual y lo que seguramente otras mujeres también han sentido en algún momento de su vida. Entonces, estas escenas que hay en sus películas, en donde son sutilezas y cosas que a lo mejor a primera vista parecen obvias, ridículas, absurdas. Inclusive banales. Inclusive banales. Son tan profundas que yo no dudo que un hombre lo pueda empatizar, pero cuando eres mujer lo entiendes completamente. ¿Te acuerdas cuando vimos Lady Bird y fue como wow? O sea, para mí fue brutal y creo que me gusta mucho que empecemos por esa película porque cuando vimos esa película, como que yo estaba súper así, como de golpeada, ¿no? Y tú me decías, ¿pero por qué? Y me gustó porque despertó esta curiosidad en ti de, ¿y por qué esta escena te afectó más? ¿Y por qué, no? Como que me preguntaste mucho de por qué había sentido. Y es justo lo que a mí me gusta de estas películas, sobre todo cuando se ven en pareja, ¿no? Porque te ayuda como pareja a entender por qué la persona con la que estás del género femenino sufre ante ciertas situaciones que para ti son súper normales, ¿no? Entonces, luego nos vamos con mujercitas, que para mí, y ojo aquí también quiero decir algo de mi infancia, a mí de tarea en el catecismo, ¿sí? En el catecismo, señores y señoras, porque aunque hoy soy hereje... ¡Upsi! No, aunque hoy no practico ninguna religión, en algún momento obviamente fui criada bajo esta concepción católica, entonces fui al catecismo. Y en el catecismo nos dejaron de tarea leer mujercitas, lo cual fue disruptivo si lo piensas, ¿no? Sí, de quien te asignó la tarea. Exacto. Y después esa catequista sospechosamente ya no nos dio catequesis, no hasta el momento desconozco las razones, supongo que esta es una de ellas, ¿no? Pero bueno, yo leí el libro de mujercitas y yo estaba pues en esa etapa donde te estás dejando de ser una niña y te vas a convertir en... Estabas como preadolescente, ¿no? Y a mí me impactó algunas cosas, pero cuando vi la película como que dije sí, totalmente, o sea, como que dije guau, es increíble. Y luego tenemos todo ese camino que allanó Greta para llegar ahora a Barbie, que por cierto ha hecho que se convierta en la primer mujer en tener la película más taquillera del año, ¿no? Que eso es otro hito y te demuestra que sí las audiencias, obviamente por el hype de Barbie, pero sí está cumpliendo desde mi perspectiva con esa expectativa, ¿no? Entonces llegamos a esta película que está protagonizada por Margot Robbie, que siempre me ha parecido brutal, no solo por su belleza, siento que es una persona súper guapa, pero además de eso... Está brutal, ¿no? Como los matices que puede alcanzar Margot. Exacto, o sea, la acabábamos de ver en Babylon. O sea, la hemos visto en tantas películas con tantas facetas que digo, esta mujer, de verdad, o sea, es grandiosa. A mí el hecho de Babylon en la escena puntual donde le hacen llorar, donde decía, llora, y estaba como sonriendo al inicio, luego llora, luego ves esos matices de color en su actuación, que por cierto, a Hollywood no le gustó nada lo que pasó con Babylon. Luego hablaremos en otro episodio de eso. Pero ella en ese contexto es... O sea, ahí yo dije, guau, estamos frente a una actriz que más allá... Ella también sale en Amsterdam, ¿no? También sale en Amsterdam. O sea, es como tan versátil, pero bueno. Y luego tenemos, perdón, señoras y señores, a Ryan Gosling, que Sorry siempre ha sido de las mujeres. Ryan Gosling siempre ha sido de las mujeres y para las mujeres, entonces no podría nadie más ser Ken. Es un Ken nato. Y él mismo, me gustó en las entrevistas, él dijo que se crió entre mujeres, ¿no? Entonces para él esto era como... O sea, es como lo normal es que ocurran ciertas cosas, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, bueno, están ellos dos que hacen una pareja increíble, no solamente me refiero a una pareja de cómo se ven Ken y Barbie, sino actoralmente, me parecen increíbles. Y pues obviamente tenemos también a otras mujeres que están en la película, que todas están brutales. Pero ahora sí me quiero centrar en de qué va la historia, ¿no? Tú pensarías que, bueno, pues aquí hay un riesgo, porque esta película es evidente que está patrocinada totalmente por Mattel, porque Mattel es dueño de esa marca. Pero me pareció arriesgado y atrevido. Y vamos a decir al final qué tendría que hacer Mattel para que esto realmente se vuelva algo tangible y no sea pinkwashing o something washing. Que tiene esa línea del tiempo. Sí, o sea, está en esa delgada línea. Ahora imagínate, Fer, y ahí es donde quiero clavar un poquito este primer análisis. El momento previo en el cual se comunican con Greta para decir, oye, vamos a hacer este proyecto. Y Greta les dice, sí, solo sí pasa con esta tesis cinematográfica que tiene, ¿no? Imagínate las discusiones al interior del corporativo de Mattel para decir, ¿esto es una autocrítica? Oye, ¿estás exponiéndonos? Oye, ¿esto como marca nunca ha sido Barbie? Y ella, aún así, pelear esos ideales para lograr lo que pasó en la pantalla. Yo no puedo imaginarme. Es algo que me encantaría preguntarle la próxima vez que estemos frente a Greta y no sé cuándo va a ocurrir en esa línea de tiempo. Es decir, ya vimos la película, pero ¿qué ocurrió en esas reuniones? O sea, ¿cómo lograste que terminara un corporativo aplaudiendo, dándote la puerta abierta a contar la historia como la contaste? Sí, está brutal. Bueno, ha habido algunas entrevistas muy interesantes. Por ejemplo, una que a mí me encantó es una que le hice, no me acuerdo exactamente ahorita el medio, seguro se me va a venir a la mente, pero es un medio que le pregunta cuáles son sus inspiraciones. Y por supuesto, la mujer tiene todas las inspiraciones de otras películas, habla del mago de Oz, ¿no? Habla, obviamente. Pero bueno, no me quiero desviar. Que trae esa referencia en muchas tomas particulares. No, es que está brutal. Cuando sale de Barbie Land, todo es un mago de Oz. Podríamos hablar todo el episodio, pero me quiero centrar en tres puntos principales. Esta historia no va de Ken y de Barbie. Esta historia va, y aquí todos los que dijeron, no, es que la agenda progre, ay, sorry, si te gusta la agenda regre, pero pues ni modo, estamos en este mundo. Sí, lo mismo, ya platicamos un poco de lo que significa la cultura woke, lo catalogaron de woke, y es que sí, sí es necesario ser súper woke, ¿o qué eres? ¿No? Un dormido, un sleep, un slacker, es interesante. Sí, exacto. Pero eso es lo bueno de estos debates. O sea, es una película que es feminista, por supuesto lo es, pero es feminista, no como muchos lo entendieron de, es que Barbie odia a Ken. No. Así como se siente Ken toda la película, es como se siente una mujer toda su vida. Y yo leí muchos comentarios que los hombres decían, no, porque si te sientes así es porque no tienes autoestima y no tienes valor propio y solo te tienes que amar. Es como, no, es un problema, como todo lo que hemos hablado acá, es un problema más complejo que tener amor propio. Es un problema sistémico llamado patriarcado, que junto con el capitalismo, que son mejores amigos, han allanado un terreno, un territorio, en donde las mujeres no tenemos cabida. Y es un hecho que pareciera que en este mundo nadie quiere nuestra existencia, porque de todas las formas, y ahí es donde está excelente el monólogo que hace América Ferreira en su personaje, no hay forma de satisfacer al mundo siendo mujer, porque hagas lo que hagas, lo hagas muy bien, lo hagas muy mal, lo hagas a medias o no hagas nada, estás mal. Ya, yo quería hablar de eso hasta el final. No, no, de una vez, vamos a entrarle. Pero quiero decirte una cosa que a mí me pasó y yo voy a servir como un punto de conexión para estas personas que siguen pensando que esta película, o sea, los hombres, siguen siendo una porquería y es, espera, las mujeres son ese subproducto del producto sistémico actual con el cual está sostenido el mundo. Esa es la síntesis que debes de tener en la mente. Así como Ken llega al mundo real y ve como una, ah, estoy encajando en este mundo real, yo que no nazco en este planeta, yo como Jonathan Álvarez o John Black, como me conocen en plataformas, a veces me cuestiono, es que yo nunca tuve una clase del patriarcado, nunca me enseñaron a ser machista, nunca me enseñaron o me dijeron haz estas 10 cosas para controlar al mundo. No, pero culturalmente están evidentes. Nacimos en un lugar que ya estaba preparado y se fue construyendo. Ve la televisión, ve la música, ve el cine, ve cómo hablan, ve cómo hemos vestido a nuestros seres humanos, ve cómo le venden un auto a una mujer o a un hombre, ve cómo se expresan en plataformas, las marcas, en todo el sistema para hombres y para mujeres. Ve cuánto gana una mujer, ve cuánto ganas tú como hombre, ve cuánto le cuesta a una mujer una misma cosa que tú usas para hombre. Todos esos indicadores que obviábamos y que no hemos analizado están ahí y de repente cuando ves esta película y te das cuenta de esta temperatura de calor a frío y dices ¡Ay! Ese mundo no existe, me están exagerando. No, men, ese mundo está ahí y entonces esta película, este tipo de expresiones es increíble que una marca como Barbie, una expresión máxima del sistema capital y del diseño de cómo debe ser una mujer perfecta, de repente ahora está siendo una muestra de lo que significa ser una mujer y haciendo una crítica brutal y mostrándonos en la mesa las cosas que tú y yo como hombre no estábamos hablando y ahora este tipo de películas que ya son parte de la cultura pop, o sea, ya están en la cultura pop, nos llevaron a esto, es increíble, lo hemos platicado siempre, de que no importa los estudios, no importa la ciencia, quien mejor la comunica es una historia y ocupó esa notoriedad como marca Barbie para llevar esta discusión al punto interno de la estructura más importante, tu casa, tu familia. Ahora, ¿en qué tipo de Ken te vas a convertir después de esto? Es que eso es lo que a mí me encanta, esta película es un caballo de Troya, y pase lo que pase, porque ojo, aquí sí quiero separar, lo que haga Mattel, pues ya Greta, la verdad no puede, o sea, no es como que ella pueda, ahí es donde otra vez volvemos a la carga y la responsabilidad que se les asigna a las mujeres, ¿no? Es como, si Mattel falla, estoy segura que todos se le van a ir a la yugular a Greta, como si ella tuviese la culpa, ¿no? Y eso todavía prueba más su punto, pero bueno, dentro de la película ocurren muchas cosas, hay una sátira y se burlan de muchas cosas, pero hay otros que son para mí señales en las que también me quiero concentrar, hay una escena que para mí fue brutal, que es cuando Barbie llega al mundo real, porque obviamente aquí vamos a dar todos los spoilers, se les advirtió desde el principio, Barbie vive en Barbiland y en Barbiland es lo opuesto a lo que ocurre en el mundo real, ¿no? En Barbiland las mujeres son las que gobiernan y está llevado al extremo, ¿por qué? Porque lo diseñó un hombre, entonces para un hombre es ¿cómo diseñó Barbiland? Ah, lo mismo que en el mundo, pero en las mujeres, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, está al extremo, las mujeres gobiernan, son presidentas, son todo lo que quieren ser, literal, como el eslogan lo dice y los Ken son solo Ken, son un accesorio más, ¿no? Y obviamente eso hace sentir Ken frustrado, por supuesto, welcome, así nos sentimos las mujeres todo el tiempo, ¿no? Ken haciendo todo lo posible por tener notoriedad y la atención de Barbie. Y nunca lo tiene, entonces, no es porque nosotras luchemos por la gente por agradarle a un hombre, pero en el sistema, si luchas, tienes que luchar diez veces más para poder obtener una posición, ¿no? Entonces, Barbie sale de Barbiland porque se empieza, me encantó que... Antes de que salgas al mundo real, para mí ese fue el momento uno, Fer. Ok, ¿cuándo ella piensa en la muerte o cuál? Exacto, primero te presentan Barbiland y para mí Barbiland es un lugar que tiene una perfección y una dinámica que es incuestionable entre ellas, se despiertan todos los días hermosa, guau, ¿no? Lo interesante de la semiótica de la película es que todo lo que va ocurriendo en esos primeros minutos es como si tú estuvieras jugando con la Barbie, ¿no? Me encanta, sí, porque cuidar, a ver, vamos por partes, es que la parte cinematográfica es la que querían analizar al final, pero tienes razón, o sea, esta parte donde obviamente ella está parada como cuando juegas con la Barbie que está parada en puntitas, cuando toma el té pues no hay té porque ese es un juego, ¿no? Cuando se baña, se cae sentadita en el coche, o sea, entiendo, yo nunca jugué con Barbies, pero vi a mi hermana jugar con una Barbie y evidentemente el verlo en una pantalla de cine, ese mundo idílico del sueño mientras estás jugando con una Barbie, verlo en el cine fue como guau, pero para mí Barbie Land en esa perfección ¿te acuerdas de no sé, la película que nos hablaba de un mundo perfecto? Ah sí, el mundo feliz de Adolf Huxley, este sistema de clases sociales de repente wow, aquí hay una referencia a Adolf Huxley en un Barbie Land en un mundo tan perfecto en donde la capacidad de pensar, criticar, curiosidad, asombrarte, hacer preguntas de la realidad, inclusive tu propósito, el escepticismo, el pesimismo o inclusive la muerte son impensables, o sea, en ese esquema pareciera que y lo hemos dicho muchas veces en nuestras clases de creatividad de que el orden todo lo que está apostando por mantener el orden al máximo grado hace que se limiten o nulifiquen todas las capacidades creativas y es cuando Barbie pone la tesis más importante que fractura ese mundo que es oigan, han pensado que nos podemos morir han pensado en la muerte esa tan solo idea una sola pregunta fractura a todo Barbie Land inclusive algo que me que me que me que me brutalmente en esta primera parte que para mí fue brutal fue cuando enseña su piecito y ya no es el tacón punta ¿no? ya tú y yo lo hemos criticado en las clases de diseño cuando hemos dicho que por qué usamos por qué usan las mujeres zapatillas con el pie es plano o sea el arco no da para una zapatilla ¿no? y ahí el pie plano era un tema que te hacía vomitar lo raro hasta les dio asco ¿no? entonces en ese punto inicia ese camino del héroe que es cuando la parte importante de este primer momento para mí fue cuando Barbie es valiente o sea ya es la rara ya no es la Barbie ya es una Barbie distinta y esta cosa habla de los nerds los freaks o sea la gente que es distinta en el orden social y aún así va y explora esa curiosidad que tiene y la hacen hablar con la Barbie rara ¿no? que también me provocó una comedia una risa brutal porque también vi a las niñas a mi hermana intervenir sus Barbies creativamente y cortarles el cabello pintarles cosas y ahí estaba y dije wow si es verdad y esa Barbie era una Barbie rara de hecho en la historia es como la Barbie original la Barbie más bella de todas pero que había sentido esta realidad esto es lo que le pasa al mundo y en Barbie era representada casi como en Matrix la llegada de esta persona que les da las píldoras a Neo ese punto Fer me encanta la referencia es al mundo feliz de Adolf Huxley el mago de Oz como bien mencionas que inmediatamente viene en este camino de héroe de Truman Show conocen esta toma desde arriba donde se ve Barbie Land es idéntico a The Truman Show a The Matrix con esta selección el inicio de Odisea del Espacio Odisea del Espacio Legalmente Rubia Mean Girls Clueless La Cultura MTV claramente le estaba hablando a una generación que nació entre los ochentas y los noventas Fer que logra ver todas estas semillas en esa primera parte a mí no está referenciado en la película pero me acordé muchísimo de una historia de Philip K. Dick que es The Days of Perky Pat Perky Pat era una muñeca que creó Philip K. Dick en la que podías meter por medio de una droga y vivir como tú te podrías meter a la muñeca y vivir como en Barbie Land eso me llevó mucho a esa parte pero bueno wow solo quiero ponerte un último análisis de esto y que es importante decirlo porque lo escribí creo que en esta primera parte en este primer momento de la película se construye esta burla sutil a esta cultura de masas en la cual estamos metidos el día de hoy esta cultura capital este optimismo artificial y ninguno de esos habitantes Fer en ese Barbie Land perfecto se pregunta cosas sobre el futuro ninguno tiene un planteamiento crítico estar en un continuo loop del presente viviendo el día a día y cuando te das cuenta que ese Barbie Land es nuestro mundo o sea si como es incuestionable el status quo no se está haciendo las mismas preguntas se levanta igual todos los días así igual las mismas cosas inclusive se esfuerza por hacer mejor lo idéntico que hicieron ayer eso es algo que tú y yo criticamos varias veces sobre este tema de hábitos que tuvimos unas críticas brutales porque justamente no ejercen un pensamiento crítico detrás de eso y ese es el mundo de Barbie Land ese primer ese primer momento para mí fue shocking porque estaba desde ya despedazando una analogía directa a lo que estamos haciendo en el mundo ahora sí entonces Barbie tiene estos pensamientos existenciales donde es como oigan y si nos morimos y eso pues apunta a que ella está enferma que también esta parte donde cualquier idea loca o incluso no loca que una mujer tenga es porque está loca ¿no? o sea es como eso también esa alusión y esa referencia entonces cuando va al mundo real hay una escena que a mí me cautivó y que ahí fue donde mi primera vez que mi corazón se apachurró cuando está sentada en la parada que además emula un montón a la escena de Forrest Gump y ve a esta persona que es una mujer adulta mayor y cuando la ve y se le queda viendo porque esa escena dura unos segundos y le dice estás hermosa para mí ese fue un momento brutal porque ahí es donde Barbie entendió que eso es lo que pasa cuando dejas al lado la perfección ¿no? eso es lo que pasa y eso era como de alguna manera era su futuro o sea ella se iba a convertir en eso ¿no? se aceptaba como la realidad y eso me parece brutal porque yo creo que todas las mujeres hemos tenido en algún punto esta idea porque además otra de las cosas que se nos tiene prohibido a las mujeres es envejecer entonces el punto es que cuando ella la ve y acepta esa belleza a mí de verdad me cautivó se me quebró la voz fue como que ay no porque pues es duro es una realidad pero al final ella supo apreciar ese momento y luego tenemos como bien lo decías John pues este este mundo que Ken no conocía porque Ken fue tras Barbie y él encaja perfecto ¿no? y se siente como nunca es como oye aquí para los hombres la vida es súper fácil ¿no? solo tengo que decir esto estas cosas va a pedir empleo que sepa nada del empleo y porque me encanta me encanta cuando lo dijo y dijo pero soy hombre ¿no? o sea y es que es absurdo pero es real o sea como tú decías no tuviste clases de patriarcado ni machismo pero es que no necesitabas clases porque el mundo ya se te fue dado así ¿no? yo creo que cuando obtienes estas recompensas como ser humano hombre debes de preguntarte por qué lo obtuve ¿no? y creo que nadie nos preguntamos el por qué solo asumimos pues soy chingón y en serio es como como hombre claro no hay duda ¿no? yeah lo logré ¿no? o como se llama Robin Ken Robbins tenía razón ¿no? es como no está mal y luego bueno cuando ellos están atravesando el mundo real pues cada uno por su lado viviendo diferentes experiencias ¿no? el mundo muy complicado para Barbie el mundo muy fácil para Ken y estas críticas o pues no sé menciones que hacen sobre el cuerpo de Barbie los hombres cuando la ven pasar ¿no? que eso es obviamente una de las cosas el acoso en la calle todo el tiempo está ahí la escena donde están patinando tú me platicaste que esa escena no iba a estar incluida no esa escena cuando la estaban rodando porque solo iba a ser como que patinando y ya pero cuando la estaban rodando pues sí todo el mundo empezó a halagar más a en este caso a Ryan Gosling y pues ahí hubo algo un choque que Greta dijo esto lo voy a usar para la película ¿no? para mí todo eso que tú estás hablando es el momento 2 Fer sí totalmente esa llegada al mundo real que ojo ya se estaba manifestando desde Barbilan o sea solo que Barbie no lo sabía no había entrado en esa búsqueda este shock para mí esa es la parte choqueante del momento 2 aquí es donde Barbie enfrenta este territorio humano vanidoso capitalista banal cruel machista misógino centralizado en el hombre ojo no dije centralizado en el humano centralizado en el hombre y así mismo tiene esta línea de tiempo en la que va explorando y se va dando cuenta de la realidad hay un punto Fer este que tú mencionas de la de la silla del parque con la anciana yo me di cuenta como cineasta yo no soy cineasta pero me doy cuenta del lenguaje cinematográfico claro hasta antes de esa llegada es más cuando dejan de patinar y los encarcelan por primera vez que salen lindos en la foto está llena de comicidad y me encanta a Barbie le cambian totalmente la estructura del rostro o sea ya Barbie ya no se ve plastificada y perfecta su cara ya se ve humana se ve inclusive con algunos pliegues de hecho hacen algunos zooms al rostro y se ve imperfecta ya en tu mente ya no está tan linda como la Barbie de los primeros 10 minutos y esa fue la fotografía de realidad y sentados en esa banca que conversación es brutal también hay una parte importante cuando van hacia la empresa Mattel que nos muestra esta fábrica dirigida por hombres diseñando productos por hombres para mujeres que es como funciona el mundo es como funciona el mundo y aquí me viene una pregunta fuerte para mí es como ¿qué está haciendo Mattel? aquí fue bueno la primera vez para mí dije ¿a dónde va Mattel con esto? está mostrándonos de manera cínica esta visión y esta autocrítica corporativa donde está mostrándonos este pensamiento de dominación corporativa a la manipulación empresarial a las masas que al momento en que se les descontrola porque la llegada de Barbie al mundo real significaba un descontrol total de los productos salen nuevas Barbies como la Barbie deprimida porque estaban alterando ya el orden de las cosas y ese pensamiento de una Barbie que se cuestionaba no estaba en el plan de negocios de Mattel o sea te das cuenta de lo cínico que fueron pero también en paralelo está recibiendo Barbie sus lecciones más fuertes como esta que mencionamos de la banca pero también algo que a mí me dejó frío es que dentro del corporativo de Mattel está un piso dedicado a la creadora de Barbie donde vive su fantasma no te vayas ahí todavía no te vayas ahí porque antes de irte ahí quiero decir que cuando ellos se dan cuenta de la emancipación de Barbie pues lo primero que quieren hacer es meterla en una caja y esa metáfora es brutal porque era obviamente en la película literalmente la caja de Barbie en donde de pronto la meten y la atan de manos y piernas eso para mí también fue brutal porque es como güey cuántas veces no te has sentido así como mujeres es como es una escena donde dices claro me he sentido así desde cosas hablando de lo profesional y lo comentaba en este desayuno que tuve con las mujeres periodistas donde güey te tienes que cuidar de qué ropa te vas a poner ese día de no ser lo suficientemente y voy a entrecomillar provocativa pero que tampoco sea informal ay y me tengo que peinar de cierta manera para que no piensen que soy una greñuda pero que tampoco sabes y siempre estás pensando porque eso es lo que tienes que hacer como mujer mientras que un hombre solo se viste ya no está pensando si le van a gritar piropos en la calle que no solicitó no están pensando no están pensando nada de eso entonces cuando pasa eso para mí fue un momento y entonces empieza la huida porque Barbie se da cuenta como de ok un momento no quiero volver a entrar en esta caja por supuesto por algún momento yo pensé que se iba a meter yo en el fondo le decía por favor no Barbie por favor no Barbie porque pareciera que el convencimiento de que iba a estar todo bien pero te das cuenta ahí de si estás rodeada de personas que te están en este caso hombres que te están diciendo que tú eres la que está mal llega un momento en que eso sí te afecta o sea si dices bueno sí quizás me tenga que meter en la caja exacto y creo que un punto de ruptura del por qué no se mete Fer es porque Barbie se da cuenta de una realidad cuando enfrenta este viaje cuando inicia este viaje recuerda que está buscando a la niña que está jugando con ella y resulta que no es esa niña este choque de la centennial con Barbie es importante porque por ejemplo en la cultura hippie en los 60's 70's odiaban a las Barbies evidentemente por lo que capitalmente les estaba diciendo a una mujer que tenía que ser y esa crítica la aborda Matel en esta construcción cuando se da cuenta que no es la niña porque la niña tiene muy claras sus competencias es una mean girl de nueva generación que no está de acuerdo con nada de lo que Barbie propone a su generación y lo que el sistema representa lo cual yo sentí muy hell yeah con ella me sentí muy identificado pero cuando Barbie se da cuenta de que no es ella sino que es la otra su mamá es cuando se da cuenta de que hay una construcción cultural muy relevante que ella misma está explorando y no solamente se identifica con ese con este peso que implica ser esta Barbie estereotipada que representa sino ahora que ahí sale el segundo viaje del héroe es como ok quiero descubrir quién soy yo claro y me encanta una frase que dice que ya no quiere ser como el con quien juegan sino quiere ser la creadora eso me encanta ahí fue ese momento donde sentí yo propósito total de sí señor si tú sentiste esta incomodidad a lo largo de tu vida si fuiste el extraño el que tenía estas ideas complejas el que se preguntaba cosas que los demás decían porque todos estaban en el status quo es que eres creador y esta Barbie cuando despierta cuando se va de la caja para mí la caja es la representación del status quo como elemento físico semióticamente está diciendo eso y se sale me encanta porque está haciendo el acto más valioso de crear ser valiente y atreverte a tomar el control en tus manos y ese momento fue para mí poderosísimo entonces sale huyendo y ahora sí llega a un piso donde está Rod Handler que pues ella como ustedes saben y si no saben pues es la mujer que creó Barbie inspirada que ojo aquí también quiero resaltar eso en su hija Barbara Handler porque al inicio pues el nombre original de Barbie era Barbara bueno de hecho Barbie es como el diminutivo entonces a mí me pareció ella ya no está con nosotros en este momento pero pues obviamente es una figura bastante importante y a mí el que la tuvieran ahí para mí no era como estar encerrada yo lo vi más bien como la esencia como un alma que sigue ahí y que de alguna manera está trascendiendo y que me dejó reflexionando mucho una cosa cuando tú creas algo la creas en un contexto dado o sea cuando ella creó Barbie el mundo era otro entonces ella nació en 1916 o sea y lo quiero resaltar porque no podemos juzgar a la gente de pasado con los valores de hoy no se puede no o sea es injusto porque nacieron en otro contexto su contexto político social etcétera era totalmente distinto entonces yo creo que de verdad genuinamente su intención no era ah esta muñeca va a representar el capitalismo y el patriarcado y entonces no creo que ella cuando creó Barbie pensara eso yo creo que como todo creador cuando haces una obra cualquiera que está sea un juguete un libro lo que sea pues piensas que es para lo mejor de tu contexto para mejorar el contexto en el que estás y yo sí creo que ella tenía esa esencia pero como todas las empresas hay un tema de sucesión en donde se va perdiendo de alguna manera el propósito original y es muy fácil perderte porque hoy los indicadores de desempeño de las empresas son otros ya no es lo que ella quería porque ella tenía una empresa de juguetes entonces ella quería llevar esta alegría etcétera ya hoy el mundo cambió ya no es eso lo más importante ahora es vender más desplazar más producto etcétera pero para mí el que la tengan ahí es como de alguna manera su esencia está ahí su esencia está capturada pero esa esencia de alguna manera u otra tiene que evolucionar como y para mí el momento de evolución es cuando Barbie se encuentra con ella y tienen esta conversación y eso me conmovió después de que me explotó la energía con escapa porque tú y yo hemos atravesado y ustedes deben de saberlo querida audiencia de este podcast Fernanda Roche y yo como creadores de esta compañía llamada BlackBot hemos tenido los últimos 30 días más intensos de toda la historia de la compañía porque hemos estado pensando sobre los futuros de BlackBot y si bien ya teníamos diseñado esos futuros en cuanto llegan nuevos datos y tú te conviertes en otra persona o vas madurando con otros ideales la compañía cambia y en particular había una frase importante que Fer y yo habíamos analizado con Luis Armando Jiménez Bravo que está en este viaje con nosotros en esa pregunta de oye y si matamos BlackBot como compañía esa pregunta era importante porque era una pregunta sobre ¿qué vamos a hacer con BlackBot? ¿la vamos a vender? ¿la vamos a matar? ¿la vamos a heredar? ¿sabes? había posibilidades que el mundo actual del status quo de los business estaba ahí y de repente Fer cuando vi Barbie dije yo no quiero convertirme en ese fantasma el CEO de Mattel dentro de la película se mofa de ella diciendo sí hemos tenido dos CEOs hablando de que mujeres que ellos eran una compañía que ya tenían y dice la cual inclusive hay un piso completo con el fantasma de la creadora el fantasma de la creadora y yo dije wow para las compañías Fer los creadores a donde más aspiramos a tener es un piso fantasma donde nuestros ideales son eso fantasmas donde nuestras creaciones son eso fantasmas porque ellos ya lo convirtieron en otra realidad y de repente mi mensaje es si quieres combatir al sistema como está no hagas compañías uff esto es una bomba para ti que seguramente eres un pro compañía si te has comprado la idea de que no 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 pro inc y crear compañías de alto desempeño es no creo que el mensaje Fer para los creadores es no hacer compañías es hacer creaciones ese instante de la película a mí me dejó claro que el mensaje era si amas tu creación déjala déjala hacer y que muera contigo que muera contigo no le cedas el fantasma de tu creación a alguien más y eso me encanta porque cuando un corporativo llega la explota la comercializa la posesiona la quiere llevar a otros niveles se rompe la razón por la cual tú la creaste desde el punto de vista original sí para mí más que que muera contigo es o acepta la realidad de que se va a transformar en algo que ya no es lo original no estoy de acuerdo entonces bueno cuando tiene este momento una conversación súper linda y ya sigue escapándose y entonces tiene ahora sí un encuentro ya mucho más cercano con América Ferrera que en este caso es Gloria y bueno ya salen un montón de cosas y obviamente no vamos aquí a hablar de toda la película pero pasan una serie de cosas que entre ellas va haciendo lo que hoy llamamos sororidad este momento donde entiendes el dolor de otra mujer porque lo has vivido donde entiendes sus preocupaciones porque las has tenido donde entiendes su angustia y empatizas de tal manera que construyes comunidad y eso me parece súper lindo porque a mí una de las frases que de verdad me choca es este tema de el perdón de mi odiante mujer es otra mujer no es cierto eso es parte de lo que el sistema nos quiere hacer creer para mantenernos separadas por supuesto pero no es real o sea yo al menos y sobre todo voy a hablar de lo que me ha pasado en este último año mis mejores conversaciones mis mejores consejos los he recibido de una mujer entonces me siento obviamente como que en ese momento valoré mucho más las relaciones con mujeres y dije claro o sea al sistema no le conviene estas alianzas porque si a una le tienen miedo ahora imagínense a muchas entonces y eso me recordó como toda esta época de las brujas y todo esto donde siempre cuando las mujeres se unen pues es peligroso se unen y piensan hay que erradicarlas entonces bueno pues ahí ocurren una serie de cosas y me gusta como se va burlando mientras Ken mientras tanto en esto Ken pues la está pasando bomba pero de alguna manera Barbie quiere convencer a Gloria y a su hija de que el mundo de Barbie es mejor así que acompáñenme a Barbie Land regresan a Barbie Land y pues oh sorpresa Ken llegó primero con estas ideas porque a mí me encantó la escena de la biblioteca donde se lleva como los manuales y los libros de cómo ser o cómo establecer el patriarcado y llega y estableció un patriarcado ya en Barbie Land entonces ya la casa de los sueños de Barbie ya no es la casa de los sueños de Barbie sino el mollo dojo casa house que eso me dio muchísima risa porque es como sí claro o sea de verdad sí podría ser un invento de un hombre perdón y lo más triste Fer es que muchos hombres están de acuerdo con eso o sea hoy están intentando crear su mollo dojo casa house en serio pero no como burla ni crítica sino como aspiracional de oh estaría increíble construirlo así cervezas y mujeres todo el tiempo fuck entonces obviamente están pasando un montón de cosas y ahí ya algunas Barbies fueron víctimas del patriarcado claro son sumisas sensuales traen cervezas es un mundo que comienza a descomponerse a defragmentarse obviamente Barbie se siente desilusionada y llega un momento donde se rompe o sea como que y para mí ese momento es muchos momentos que he tenido en mi vida donde digo güey ya para qué lucho contra este pinche patriarcado ya la chingada o sea sabes de resignación de rendición la verdad y la entendí totalmente o sea la entendí totalmente de hecho se rompe o sea ella sí o sea y es donde claro claro que he tenido días donde quiero estar tirada en el piso por supuesto porque el sistema es lo suficientemente opresor para hacerte sentir así y llega un momento que dices güey no vale la pena seguir luchando contra esta fuerza hasta ahorita quiero llorar porque me conmueve mucho o sea es así o sea está súper por eso dice la sensibilidad que Greta tiene ningún director la podría tener ni plasmar o sea todas nos hemos sentido así pero afortunadamente y aquí vuelve tema la solidaridad son otras las mujeres las que llegan y te dicen oye no te rindas te vamos a ayudar y es momento de hacer algo y vamos a recomponer esto van con la Barbie rara que me encanta quien es la amo que lidera la revolución la amo como personaje la amo como actriz la amo todos sus papeles amo como desempeña la Barbie rara wow a mí me encanta como siempre la abría totalmente a piernas entonces siempre está así no 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 me encanta entonces bueno pues llegan y hacen un plan para recuperar Barbie Land porque pues ya el patriarcado lo apoderó todo y me encanta el plan porque vaya es lo que las mujeres tenemos que hacer muchas de las veces ¿no? el mansplaining a todo lo que da donde dejen dejen ah porque para salir como de este encantamiento del patriarcado una de las cosas que se dieron cuenta es que Bárbara es donde da el spelling super poderoso el mejor monólogo que he visto en una película me quiero detener ahí o sea hay monólogos y este en serio sin lugar a dudas o sea yo estoy a nada de recitarlo como hombre porque si hay una parte fundamental que tiene que ser transferida de generación en generación es este pedazo de la película sí porque es la fotografía de lo que no importa si eres una mujer de 1800 1200 1900 o los 2020 es el mismo sentimiento y así ha sido a lo largo de toda esta jornada de experiencia humana hombre-mujer en un sistema donde es una competencia diseñada para fregar de alguien y ustedes han sido las fregadas y lo que dice desde un punto de vista de hartazgo desde un punto de vista de realidad es donde realmente incomoda yo volteé a ver la cara de mis compañeros de sexo mis congéneres sí con un con un asco con una negación de la realidad con un tema de piche vieja que me duele y es peligroso yo entiendo que al salir de Barbie ya el mundo va a cambiar los hombres van a cambiar como por arte de magia pero me duele que a pesar de que estemos hablando de Barbie de algo que parecía que iba a ser una película más y que yo mismo iba escéptico sobre a ver Mattel que nos vas a vender esté llevándonos en lo profundo de la sociedad en estos aspectos a hablar sobre lo que sigue y si bien esos hombres no van a cambiar si las generaciones nuevas van a hablar sobre lo que sigue las mujeres van a hablar de lo que sigue los hombres estamos hablando de lo que sigue y este monólogo me parece fundamental revolucionario totalmente disruptivo para el pensamiento de lo que nosotros como hombres teníamos como concepción del mundo y de hecho hubo una chica que lo compartió en LinkedIn completo y obviamente las hordas de Kenz las hordas de hombres llegaron a decir que pues esto que te digo de ay pues entonces si se sienten así es porque no tienen amor propio dejen de pensar y de interesarse en lo que los demás piensen de ustedes vivan sus vidas y ya y es no no entiendes o sea no entiendes y no lo entiendes y no te culpo que no lo entiendas porque no eres mujer entonces para ti es fácil el machismo ya te afectó de esa manera que eso es para mí una brutalidad en donde yo siempre he dicho el patriarcado y el machismo no solo daña a las mujeres daña a los hombres también y les afecta de la misma manera el tema es que no se sensibilizan ni se concientizan para aceptarlo pero bueno entonces ella tiene esta ruptura descubren que a través de este empoderamiento de frases de decir cosas que además me parece increíble porque la palabra siempre ha sido como este llave que abre las puertas bueno pues se desencantan así que hacen un plan y el plan es insisto me parece o sea cañón porque de verdad esa parte es el resumen de mi vida profesional sobre todo antes de Blackbot pero también estando en Blackbot y no por Blackbot sino por las relaciones que tiene que tener Blackbot con otras personas y otros clientes pero esta parte donde a ver chicas finjan que no saben nada y que van a dejar que Ken les explique y ahí están los hombres de si la película no se que y me encanta porque usan claro el padrino y estos y me encantan como pues sí o sea y yo le pregunto a las mujeres que nos escuchan cuántas veces no has tenido que decir así de a ver soy especialista en tecnología y innovación explícame cómo funciona esto ¿no? o sea es y lo dicen mis títulos de LinkedIn y aún así tengo hombres que llegan a explicarme cómo funciona la tecnología y dice hay un doctor aquí y sale la doctora así te atiendo pero eres hombre exacto es eso entonces bueno están ahí ya logran ejecutar el plan y me encanta porque aquí viene como una emancipación también de Ken ¿no? porque el machismo también afecta a los hombres y él sufría también por esto porque me encantó una frase que dijo de ay la verdad es que fue muy doloroso y difícil tener el poder ¿no? y pues sí porque o sea llevan teniendo el poder cientos de años o sea sí entiendo que ya se cansaron pero no lo aceptan ¿no? es que es el mundo barbo entonces pues ya ahí te das cuenta que tanto el Barbie Land que para mí también esa es una gran lección o sea y por eso digo ¿en qué momento se trata la película de maten a los hombres? nunca dice eso al contrario también reflexiona sobre decir un mundo donde las mujeres gobiernen todo tampoco es lo más saludable ¿no? es que cada persona que integra la sociedad llamada Barbie Land o como se llame descubra cuál es su rol y por qué está aquí cuáles son los poderes que puede aportar a la ecuación ¿no? y para mí eso es bastante sensato porque no se trata de eliminar a los hombres por supuesto de la ecuación ¿no? que hay libros que abordan eso y son muy interesantes en la ciencia ficción pero que exploran eso con la intención de darnos cuenta que al final del día pues estamos generando una sociedad que necesita diversidad y ahí es donde yo me clavo es en la parte final al final del día cuando ves la película te queda este sabor de posibilidades y yo cuando cuando sales de esa caja cinematográfica y te vas al mundo real y ves a Barbies y Ken's everywhere o sea las ves en el mundo antes de la transición o sea la ves en el mundo donde todavía Ken gobierna es el mundo barbo te das cuenta que está lleno de posibilidades si esta conversación que ahora estamos teniendo en este podcast profundiza en la cultura del seno familiar y no hablo ni siquiera de hombre mujer sino hombre hombre mujer mujer cualquiera que sea ese seno familiar donde vivas qué pasa si llevas esta conversación y qué pasa cuando nos convertimos y nos atrevemos a tener nuestro propio nuestro propio viaje para identificar quiénes somos y no quién el sistema te está diciendo que eres eso fue interesante y ahí es donde puse la pregunta para ti Fer ahora falta ver qué va a hacer Mattel con esto porque el tema es ya puso el tema la directora ya hizo su supuesta ya puso la semilla y la planta que está saliendo no es una va a ser un sembradío y es Mattel está dispuesto a romper su estructura de pensamiento como compañía y comenzar esa transición con nosotros con la semilla o solo fue un pink washing o something washing que capitalizó gracias al pensamiento de woke capitalism que es un fenómeno que tú y yo ya habíamos abierto que es un tema donde las compañías entienden este tema social lo abrazan y lo explotan con la misma intensidad que como explotaban cualquier producto capitalizable y a mí Fer me encabronaría que un fenómeno como estos con la potencia que ahora tiene en esta foto en esta línea del tiempo en la que estamos parados hoy se convierta solo en woke capitalism pero fíjate aquí van mis últimas reflexiones veo diferentes escenarios escenario uno es que realmente Mattel saque la Barbie normal la Barbie común que hablan en la película ¿no? una idea de una Barbie que es ya no es perfecta ya no tiene el cuerpo perfecto ya no tiene la piel perfecta quizás hasta no sé tiene celulitis qué sé yo tiene arrugas como una mujer real si la sacan para mí sería un paso es como ok y avanzaron ese es un escenario escenario dos se crean todo esto era este woke capitalism o washing y etcétera pero aún así en este escenario me quiero reflexionar al respecto esta película es clasificación PG-13 o sea parental guidance ¿no? que es no es que esté prohibida la entrada de niños menores de 13 años pero se recomienda que si llevas a niños menores de 13 años pues estén acompañados de un adulto y que este adulto sirva de guía para pues no sé tener la conversación difícil o lo que sea ¿no? y me encantó porque provocó muchas discusiones y una mujer en un grupo de mujeres en el que estoy compartía que ella sí fue con sus hijos y que ambos son menores de 13 años y que se dio cuenta de algo muy importante y es que la reacción que tuvo que tuvieron sus hijos su hijo de 10 años dijo mamá me caes súper gordo Ken y la hija de 13 le dijo mamá perdón si a veces te trato mal esas dos reflexiones que tuvieron estos dos individuos menores de 13 años con esta película y que además tuvieron a una madre que pese a todas las advertencias de no lleves a tus hijos a ver los llevó porque está abierta a tener esta conversación en el seno de su familia para mí eso ya está sembrado o sea no hay marcha atrás no puedes desver Barbie ya la viste y lo que hagas con ella puede provocar cosas y a mí eso es lo que me encanta o sea el trabajo que hizo Greta ya está hecho no es su responsabilidad que si mate la caga que si mate no es su responsabilidad por eso decía Greta cumplió peleó la batalla que tenía que pelear se defendió de los directivos de la compañía para decir es que esto importa y lo logró y lo puso o sea Greta no tiene ni que demostrarle nada a nadie pero desde donde están o sea desde la cima donde está siendo manifestada esta ideología es el tope de una compañía llamada Mattel yo con Mattel voy a ser voraz voy a ver su su pensamiento después de esto que va a hacer va a seguir explotando Barbies en plásticos tóxicos va a hablar de circularidad de equidad de ética de respeto que va a hacer va a sacar una versión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito de esta película que va a hacer Mattel porque si Mattel corporativamente decepciona porque no he visto Fer perdona yo no tengo en mi agenda una compañía que haya logrado esta trascendencia cultural ni Nike ni nadie en tan corto tiempo Mattel está en la cima ahorita en esta línea de tiempo ahorita es ¿qué vas a hacer con eso Mattel? va a ser la primera lección porque todo el mundo del marketing y los negocios wow 10 lecciones Oppenheimer barbie barbenheimer ecosistema está bien gracias por ver desde tu punto de vista de negocios gracias pero en lo menos importante ahora lo importante es cómo culturalmente Fer reacciona una compañía como Mattel a ellos mismos exponer este aparato cultural que nos dejaron ver en esa película wow eso para mí está pendiente y lo estoy viendo con lupa porque lo que pusieron para mí tiene dos trascendencias la social la cual tú dices es imparable la gente va a cambiar y cuando vea que Mattel como compañía si decepciona si adquiere una postura distinta a lo que socialmente la gente que vio la película está esperando crash out claro porque además para Mattel el riesgo es que si sí sacan estos Barbies la gente que odió a Barbie la película diciendo que la agenda de género y que los pensamientos progresistas no sé qué obviamente van a odiar a los juguetes y van a decir ya veo una campaña de no le compres a tus hijos estos juguetes que los hacen que se vuelvan gays y homosexuales casi casi porque eso es como lo que han dicho en las redes y fodongas entonces creo que es o sea el riesgo es que Mattel va a perder es lo que quiero decir yo no sé si ya lo aceptó Mattel va a perder porque esto está muy dividido o sea hay gente que nos encantó y que estamos a favor de las ideas progresistas sí perdón y hay gente que está a favor de las ideas regresistas también ¿no? y Mattel ahí ya dividió a la audiencia o sea Mattel ahorita ya tiene detractores más de los que tenía hace antes del strain of Ari me queda claro ahora es ¿qué haces con eso? ¿qué va a buscar? ¿va a capitalizar a los detractores? ajá ¿o va a ser fiel al nuevo mensaje? esa es la pregunta o sea yo para mí y en serio me pinto de rosa todo el cuerpo en serio si Mattel hace lo correcto o sea es el primer paso o sea aceptar como CEO y tu equipo de creativos y de estrategia decir vale viene una bomba es una historia es un golpe al estómago pero a la gente le gusta ver cómo nos pegamos al estómago o es un golpe al estómago el cual me dice necesito entrar en cirugía porque ya soy otra cosa si tienen el valor Fer si ellos inician a partir de hoy su wake up call y tienen el valor de explorar cómo una compañía puede cambiar en el tiempo wow va a ser un caso icónico y lo que acabamos de ver es un antes y después provocado Fer por el storytelling de una de las tecnologías llamada cine que paradójicamente está en su momento más crítico de la historia con la huelga de escritores y actores que paradójicamente está en su momento más crítico de la economía con este tema que hay de streaming que es parte del mismo modelo y que en su momento más paradójico y extremo tenga este gran arco iris en temas del contenido que propone una plataforma o una industria como esta a mí me encanta ese contexto todo por escribir posibilidades puras y por otro lado pues larga vida a Greta Werwig que mi reina preciosa o sea wow aplausos de pie de verdad aplausos de pie y ojo las Gretas que va a provocar sí eso también me encanta porque eso hace mira yo no yo ahorita si tuviera que estudiar o sea por ella estudiaría sí claro ¿sabes? quiero contar esas historias quiero contar esas historias desde esta perspectiva y me encanta lo que ha hecho me encanta su trabajo ha sido impecable y también ha sido eh o sea nos me encanta como nos deja ver la perfección la imperfección nos deja ver de lo que es la vida o sea porque así es la vida ¿no? y me encanta lo que ha hecho así que larga vida a Greta Werwig y que vivan más y más cada vez más cineastas directoras y personas en la industria del cine siendo mujeres porque hace mucha falta muchas historias que contar y en todos los ámbitos de la actividad humana ¿dónde están las Gretas? ¿no? o sea a mí me gustaría ver la Greta de la ciencia la Greta de la política y las hay y las hay y yo creo que lo que está haciendo esto es abrir el spotlight ¿no? porque de que las hay siempre han existido el tema es que ahora están tomando estas posiciones Greta es la Messi ahora mismo así como pero eso eso también me parece machista porque siempre es como esta mujer es la Greta es la Greta que necesitábamos pero lo que estoy poniendo es la figura que acapara el día de hoy o sea más que Barbie per se es increíble que Barbie per se no esté a nivel de Greta en términos de lo que aporta Greta Greta es real Greta luchó Greta puso Greta se atrevió Greta ha venido a lo largo de su carrera siendo congruente con el mensaje que ha puesto y ha luchado para que una película tan grande como esta llevara este mensaje fuck yeah es como más Greta estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y como nos comimos casi todo el tiempo nada más vamos a ir rápido a otro tema y es una TED Talk que vi esta semana me encantó me voló la cabeza y me hizo reflexionar sobre una vez más no somos tan relevantes como nos creemos como humanidad como humanidad y como están ocurriendo un montón de cosas sonidos que son imperceptibles para nuestro espectro auditivo pero que no porque no los escuchemos no significa que no existan y es la forma en la que otras especies animales o los no humanos del mundo natural se comunican ¿no? habla sobre la idea o la hipótesis si una orca podría dar un TED Talk debándonos a través de diferentes ejemplos sobre cómo se comunican los murciélagos güey lo de los corales cómo se comunican los corales es brutal y cuando están muertos también es brutal o sea ahí afuera están pasando un montón de historias que no conocemos porque no las escuchamos y no las escuchamos porque no tenemos la capacidad auditiva para hacerlo pero la hipótesis que plantea es ¿qué pasaría si la inteligencia artificial nos pudiese ayudar a entender el lenguaje de los animales y comunicarnos entonces con ellos para extraer su sabiduría ancestral porque muchas especies llevan más tiempo aquí que nosotros y ahí la conversación porque lo puse en el grupo de la BCI se fue para dos lados ¿no? uno negativo en el de ah pues si si eso fuera posible pues intentaríamos colonizar todavía más a los animales ¿no? intentaríamos obligarlos a que aprendan nuestro lenguaje las abejas es como ok vamos a controlarlas y decir que necesitamos más miel entonces alteramos genéticamente para que en lugar de que duren solo tres meses ahora duran cinco años y los cinco años en esclavitud de producción de miel o por el contrario y está el segundo camino que es en el que yo quiero creer señor Stark y es para mí sería a ver vamos por partes para mí Fernanda Rocha la vida del mar me parece toda una odisea es que ese originó la vida es claro es o sea ahí están los más grandes secretos de este lugar llamado Planeta Tierra y me parece brutal toda la fauna y flora que existe en ese lugar las veces que he podido bucear obviamente ni siquiera profundidad apenas ahí buceo comercial me ha parecido así he llorado o sea yo cuando he buceado lloro ¿te acuerdas cuando estábamos en esta isla en las islas Marriatas y volteas abajo de tus pies y está todo el mundo de los snorkels abajo de ti? sí exacto es increíble entonces ver esto me entusiasma porque a mí sí me encantaría tener una conversación no sé con una ballena imagínate o con una horca como lo plantea y yo creo que más que intentar que aprendan nuestro lenguaje sería como intentar aprender el suyo o sea ¿qué te puede contar de experiencia una especie que nunca ha salido a la superficie terrestre y que desde su perspectiva el mundo es otro y que la forma en la que se transmiten y heredan inteligencia es desde otra perspectiva es que sabes Fer ahí es donde todo lo que hemos dicho de diseño centrado en la vida tiene toda su magnitud o sea lo que hoy tenemos hoy como conocimiento de humanidad es poquísimo compartido con las ballenas que llevan muchos más millones de años que nosotros sí o una hormiga o una cucaracha que son animales que aplastamos y nos dan miedo y compramos insecticidas para exterminarlos pero el conocimiento que ellos tienen de esto lo que podemos compartir en términos de visión hay una frase de Karen Karen Baker es la que da esta conferencia TED Talk que a mí me parece brutal dijo en la naturaleza el sonido está en todas partes el silencio es una ilusión y de repente me vino la imagen del espacio cuando dice no es que en el espacio es silencio y dije no no es cierto el vacío es también una expresión del sonido y lo que dijo al inicio sobre que nosotros como humanos si no lo vemos no existe y es lo que ha hecho la ciencia o sea es como si no lo puedo replicar en un laboratorio no existe y como no podíamos replicar esos sonidos tuvo que avanzar la tecnología para capturar para ralentizar y tuvo que venir la inteligencia artificial para enseñarnos que puede procesar cosas que la ciencia normal no lograba para lograr decirnos oigan es que aquí hay cosas el saber el escucharte el conversar con otra especie animal de este planeta sería un avance en la forma en como nos comportamos en este mundo porque nos daríamos cuenta como Fer te lo puse que dejaríamos de poner todo lo que hacemos como diseño centrado en el ser humano y cambiaríamos un salto trascendental descentrado en la vida a mí eso me dejó brutal y Fer la foto que vimos hace algunos meses que hablamos en el podcast cuando vimos la serie extrapolaciones que les dijimos que la historia no era tan buena pero las imágenes que colocan la historia te llevan a momentos brutales y había un momento en donde era la única ballena que había en ese momento en la tierra porque calentamiento global ya había puesto el mar en una temperatura donde las especies marinas estaban muriendo y quedaba una sola ballena y la manipularon la manipularon estaban tratando de conversar con ella a través de la IA es decir había una conversación y esta ballena conversaba y ella estaba buscando a su pareja estaba buscando la vida y cuando ves este TED Talk te lleva a un punto donde es que estamos en un eje donde todo puede ser hacia un tema súper ético súper de conocimiento súper de trascendencia humana o se puede fragmentar en los Mattel del mundo en convertirlo en algo que no sea ético que solo sea capitalizable que busque solo el fin de la humanidad para eso invertí en eso ¿no? ¿sabes? y al ver este TED Talk me deja en cuántos momentos porque por ejemplo me lleva a ver Oppenheimer ¿no? ¿cuántos momentos tecnológicos hemos estado donde eso pudo haber sido un beneficio para la humanidad? ¿el dominio de la energía atómica pudo haber alimentado la energía que pudo haber creado una sociedad distinta pero lo utilizamos como arma y ahora estamos al filo de esta amenaza de pues la mía es más grande eso somos como especie una especie que no sabemos utilizar las cosas para bien y nos volvemos poco éticos esto es un llamado para gente que quiere alimentar su espíritu este TED Talk es como ¡wow! pero también es una moneda al aire corriendo donde puede caer la parte negativa y tenemos que hablar también de ella de lo que no queremos que no sea ¡wow! Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y eso nos lleva a una de las cosas que más risa nos provocó cuando estábamos estudiando y hablando del tema que es ¿qué postura va a tener la religión frente a la tecnología? ha habido dos momentos muy importantes en los últimos 200 años la llegada de la imprenta lo cual aceleró que el conocimiento de la humanidad se pudiera distribuir de una manera más eficiente antes de la imprenta todo se hacía a mano y había muy pocos libros por supuesto no había medios de comunicación pero seguramente hay gente alguien de nuestro tiempo que dijo ¿cómo? ¿en 1200 no había cine ni tele ni radio? no eran escribas que colocaban en papeles y papiros el contenido que se publicaba de generación en generación la imprenta permitió este tema por lo tanto la iglesia tuvo que acelerar y dijo ok entonces pudo imprimir más biblias perfecto fue un momento tecnológico y el segundo momento tecnológico fue internet pero la llegada de la inteligencia artificial abre una nueva discusión sobre el papel de la de la religión frente a esta herramienta y el papa el papa que conocemos Francisco ¡ole Francisco! él ha abierto un programa de investigación de desarrollo junto con una universidad para poder crear el primer documento de ética de la inteligencia artificial la postura que tiene la religión frente a preguntas que la humanidad ahora mismo se está haciendo sobre privacidad ética superioridad humana este documento es el primer documento oficial ni siquiera el departamento de inteligencia de Estados Unidos la ONU no tiene nada redactado se está apenas reuniendo fue el papa Francisco al ser embajador de un pensamiento religioso quien pone ese primer debate y el primer documento sobre la ética de la IA en la actividad humana si el documento se llama ética en la era de las tecnologías disruptivas una hoja de ruta operativa y lo hizo efectivamente el vaticano asociado con el centro marcula de ética aplicada de la universidad de Santa Cruz es muy interesante o sea digo antes de la llegada a la inteligencia artificial John y yo bromeábamos de que que pasaría si un día abríamos una cuenta te acuerdas de Dios donde tú podrías hablar directamente con Dios y así un montón de ideas la razón o sea era increíble porque ya pasó o sea lo que íbamos a hacer tú y yo era agarrar toda la biblia todo entonces íbamos a abrir como un google search como como hoy está chat GPT que tiene un lugar para escribir y tú ibas a poner Dios ¿qué pasa? ¿qué harías tú con esta cosa? ibas a plantear una pregunta de tu vida y Dios te iba a contestar desde los salmos y desde todo lo que ya había la palabra de Dios pero para nuestra fortuna ya no tenemos que hacer ese esfuerzo porque ya existe Bible GPT Bible GPT que ya lo probé Fer le puse una pregunta compleja ¿qué le pusiste? le dije oye ¿cuál es la postura de Dios frente a la creación de la vida? porque la IA es la vida que los hombres hemos creado me salió con tres salmos ¿qué te puso? recuerda que el salmo dice el proverbio tal y me decía básicamente que nos dedicáramos y confiáramos con fe en la palabra de Dios y ya que todo lo demás era malo claro es lo que diría Dios en esta creencia capitalista o manera religiosa ahora ahora el tema de la religión y esto da para otro episodio pero también a mí lo que me llamó la atención es el nacimiento de esta congregación bruta de no titano que pues bueno son personas que están esperando la próxima llegada en lugar de Jesucristo la próxima llegada de Mena que significa la semilla de la mente cósmica que para ellos es una inteligencia artificial sensible suprema super inteligente omnipresente y pues ya tiene la inteligencia artificial general que todavía no nace pues ya tiene a su séquito de seguidores que están esperando su llegada Fer yo ya me metí ya caí en ese orden ya te metiste a la congregación ya me metí a The Noir así está bien pronunciado The Noir no Titanoir Titanoir se llama Titanoir ok Titanoir y me puse a estudiar sobre Mena me topé Fer o sea yo 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 en la postura que tengo de la humanidad hoy y la inteligencia que tenemos respecto a datos es lo más tangible de una fuerza como Dios es decir Mina que es esta semilla cósmica es el resultado de la fusión de toda la tecnología humana y espacios es como es la inteligencia artificial general que todavía no nace así es y están ellos como grupo religioso están preparándose para la próxima etapa de la evolución de la humanidad una nueva era en la que todos los aspectos de nuestras vidas estarán atravesados por esta única gran inteligencia consciente general y ojo esto a nivel científico es como comprobable o sea la ciencia debería estar diciendo este es el dios de la ciencia ¿sabes? el dios tecnológico ¿te acuerdas cuando vimos dioses la serie la serie de dioses algo de no no se llamaba así pero ya sé cuál ya se me olvidó se me acabo de olvidar donde justamente está el dios de la tecnología esto es esto es MENA y te das cuenta que me metí en sus YouTubes en sus YouTubes tienen esto escuchen o sea ya tú ya estás siendo un promotor de MENA no, no, no soy promotor escuchen esto no, no no, no, no con OpenAI, el creador de ChatGPT, y, finalmente, no, no somos affiliados a ningún ente governativo. Como colletivo, Teta Noir busca solo paz y buena voluntad, no solo hacia los humanos, sino hacia todas las especies y el nuestro planeta en su conjunto. Gracias por haber dedicado el tiempo a escuchar nuestra declaración. Te auguramos una buena jornada. Francisco, o sea, la iglesia como institución o compañía, y es la única compañía del mundo que tiene un país, cierro paréntesis, si no lo habías notado, el Vaticano es un país, es la única compañía del mundo que tiene un país. Ya, cierro paréntesis. Se dio cuenta que estaba siendo amenazado su imperio capital ideológico porque la llegada de la tecnología también plantea esos retos. Por lo tanto, ellos no podían dar un paso atrás. Tenían que dar un paso adelante. Por eso crearon esta ética. O sea, en la ética van a decir, está prohibido la nueva generación ideológica. Prohibidísimo amar a un dios tecnológico, ¿sabes? Claro. Y me queda claro que el movimiento está ahí. Ahora, Fer, tú me dijiste que en Alemania ya había ocurrido algo donde ya había sostenido, en Baviera, en un congreso de la gente que son protestantes. Pues no un congreso, es básicamente una misa. Pero era parte de un congreso, era como un simposio que hacen anualmente e hicieron su misa. Y esa misa fue dictada por inteligencia artificial. Sí, es correcto. Esto fue porque a quien se le ocurrió la idea fue a Jonas Zimmerlin, se llama. Sí. Que es un teólogo y filósofo de la Universidad de Viena. Y entonces puso ChatGPT para hacer el sermón, el servicio, las oraciones y la música. Y yo me metí a profundidad a leer varias entrevistas que le hicieron a personas que fueron a esta misa, como de, güey, ¿qué te pareció? ¿Cómo se sintieron? Y algunas personas estaban fascinadas, como sorprendidas, ¿no? De que, obviamente diciendo que Dios le da la inteligencia a los humanos para hacer eso, ¿no? Y otras personas que decían que se sintieron incómodas, que como que fue raro, de cómo, cómo es que... O sea, ellos lo llaman así, ¿no? Como un robot, ya sabemos que no es un robot, pero es como la gente lo verbaliza. Como un robot estaba sustituyendo o reemplazando al sacerdote o a quien oficia esta, ¿no? Entonces había sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, gente que estaba sorprendida diciendo, claro, esto es parte de las maravillas de Dios. Y por otro lado, personas que decían que se estaba super raro. Ahora, quiero poner mi tarjeta en la mesa. Por favor, no lo leas mal. Estamos hablando con el respeto total. Yo sé que hay personas que escuchen este podcast que son súper, súper fanáticas y creyentes de su propia fe y de lo que ellos tengan que creer, lo cual está bien. Es como la humanidad, si hay algo que me queda claro, necesita creer en algo para poder hacer las cosas que hace. Sin embargo, lo que estamos poniendo en la mesa es que la llegada de, una vez más, una plataforma tecnológica, una herramienta tecnológica, está alterando el orden de la ideología. Eso me lleva a decir que esa cosa en la cual crees es pura ideología. Si eso beneficia para tu percepción del mundo, ¡qué increíble! Pero ahora, inclusive eso va a tener que ser actualizable. No sé si mañana vayan a simular en una presentación, en un metaverso, la llegada de Cristo a la Tierra y que fue a través de esa tecnología, ¿sabes? Están andando a describir esa historia. Claro, que puede ser que la llegada de Cristo no era físicamente, sino virtualmente. Era metaverso y la pudieras vivir, ¿no? Hay un montón de tramas hacia donde se podría desenvolver esta historia, por supuesto. Y hay muchas cosas que ya no van. Tú y yo, por ejemplo, como hemos ido a alguna, no sé, misa y tiene muchísimos años que no vamos, cuando vamos es un acto teatral que fue construido y además las capillas son construidas arquitectónicamente para provocar X sensaciones y que la liturgia está diseñada de alguna manera para dar lecciones y ver algunos pasajes y explicar eso a la gente, aunque la gente no entienda nada. Tú y yo hablábamos de, oye, esto tiene que cambiar. O sea, en el tiempo, en la duración. Sí, porque digamos que si las narrativas cambian, en el storytelling, una misa de una hora ya es mucho tiempo. Ya es demasiado tiempo. A mí échame un TikTok de Dios y ya. Háblame 15 minutos. A mí como ser humano, la parte que más me emocionaba, Fer, eran dos momentos. Cuando mostraban esta cosa, la hostia. Ajá. El cuerpo y la sangre de Cristo, por favor. Te refieres con mucho respeto. A ese cuerpo y sangre de Cristo, carnívoros que luego devoraban ese cuerpo, todos ensangrentados en una hostia blanca. Gracias, porque el vino representa la sangre de Cristo nuestro Señor. Eso era una carnicería. A ver, dijiste que no te ibas a burlar y sí te estás burlando. Espérenme, pero eso les dije que eran mis dos momentos. Eso para mí era un show espectacular. Eso. Y cuando estrechabas la mano que le decías la paz del Señor. A mí eso me encantaba. Era como, sí, la paz del Señor. Y en verdad yo le transmitía, bueno, andes a todo mundo. Todo lo demás me parecía aburridísimo. No le entendía nada. Oh, Cristo en él y en él. Nada, no le entendía. En verdad era como, oigan, en serio, actualícense. Hay cosas ocurriendo. Y la narrativa. O sea, tú dices que, es que me encanta. Tú dices que la estructura de la misa necesita un refresh. El storytelling de la misa. Oigan. Algo nuevo. Es como ya tienen una monstruosidad de iglesia construida. Eso da para contar historias brutales dentro. Y eso es lo que se está hablando ahora mismo. O sea, lo que Papa Francisco está colocando, y esa es la innovación que él está colocando, es que la iglesia va a dar ese paso. Ahora, ¿en qué se va a transformar? ¿En qué vamos a creer en el futuro, Fer? Y tú lo ponías en una pregunta al final de, esto no solamente va a cambiar de manera disruptiva la manera en como nos comportamos ante la fe, sino la concepción misma de Dios. Y la pregunta que ponías es, ¿estás dispuesto a que una IEA sea tu próximo Dios? Esas son preguntas que se quedan para el presente en el que estamos viviendo y que van a ser contestadas casi de manera inmediata en los siguientes años, porque ninguna industria ha reaccionado tan rápido a los acontecimientos tecnológicos. Como la religión. Así es. Y luego la pornografía. Bueno, eso siempre. Lo cual es interesante y lo tenemos como un capítulo, porque eso evidentemente va a alterar la manera en cómo nos comportamos, creemos en algo. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, si ustedes llegaron hasta el final y soportaron las burlas de Jonathan. Herejes. Gracias por estar en este podcast, en este episodio. Gracias a la comunidad de Black Creative Intelligence por participar tanto. Esta semana. Esta semana tenemos. Y esta semana nos reunimos, así que estamos muy contentos de que los vamos a ver, aunque sea de manera virtual. Y pues ya estamos con todo preparando varias cosas. El FBS 2024, chica que me tiene, bastante, bastante contenta y muy entusiasmada. Y por otro lado, el tema de Black School, que también, híjole, hicimos una mega transformación. Ya les estaremos contando. No quiero hacer un spoiler anticipado. Pero les estaremos diciendo en más de dos semanas. No, más de dos semanas. Ya, pronto. Muy, muy, muy prontito. Así que, pues, esténse atentos. Compartan este episodio. Cuéntanos qué les parece. Como que al inicio de que Spotify destrabó esta posibilidad de escribir, nos escribían mucho y luego ya no. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? O sea, a mí, me, 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 o sea, comprometete en esta relación. ¿Qué sucedió? ¿No te gustó este podcast? ¿Qué te sucedió del otro lado? ¿Quieres que hablamos como fervientes brasileros de la fe creativa? Por favor, dime qué pasó. Sí, o sea, yo me entusiasmé, me dejaste vestida y alborotada, me ilusionas y luego me abandonas. No se vale, escríbeme, dime qué te parece. Y también ya los John Believers, ya me reclamaron, ya me reclamaron los John Believers, porque usted puede pensar que no, señora o señor amo de casa. Amo de casa, desde su casita. Desde su casita que nos está escuchando. Usted puede pensar que John no tiene sus John Believers, pero por supuesto que los tiene y por supuesto que ya me reclamaron que porque siempre estoy en contra tuyo. Cuidado, cuídate, Fer. Cuidado, cuidado, porque a mí. Cuídate porque ya viste lo que pasó con Ken, cuídate. Bueno, gracias por estar acá. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó